Cuenta la leyenda que este personaje es de corta estatura y siempre lleva un enorme sombrero y una guitarra con la que canta para enamorar a las bellas mujeres de pelo largo en Guatemala. La leyenda del sombrerón. El sombrerón es una de las leyendas más populares de Guatemala. Se trata de un personaje legendario de tradición oral guatemalteca, también conocido como el tzitzimite, el tzipitío o el duende. Se le describe como un enano o un hombrecito de corta estatura, aproximadamente medio metro de alto. Este lleva un enorme sombrero con el que esconde la mirada y sus sucias intenciones. En el hombro lleva una guitarra endemoniada con la que le da serenata y enamora a las mujeres bellas de ojos grandes y pelo largo que tienen la mala suerte de llamar su atención. Existen muchas versiones sobre la leyenda del sombrerón. En unas viaja en una mula en la que lleva carbón. En otras versiones, son cuatro mulas o un brilloso caballo. Su piel se ve oscura y su vestimenta negra por el polvo del carbón que lleva al lomo de su montura. De su ropaje únicamente sobresale un cincho grueso con brillante hebilla y unas botas de charol con espuelas de plata y taconcito cubano con las que hace mucho ruido al caminar o bailar. Cuenta la leyenda que el sombrerón era un carbonero de Guazacapán, en el departamento de Santa Rosa. Otras versiones indican que era un ranchero que llegó a Guatemala procedente del norte de México, a mediados del siglo XVIII. Lo cierto es que la leyenda se origina justo antes de los terremotos de Santa Marta en 1773, cuando la capital de nuestro país todavía era llamada como Santiago de los Caballeros de Guatemala. Se cuenta que luego del suicidio de un hombre que había sido condenado por el tribunal de la Inquisición, al llevar un enorme sombrero y que se había convertido en objeto de burlas de toda la ciudad. Según se relata tras su muerte, las personas temían salir por las noches y toparse con el espíritu del sombrerón. Se dice que este personaje es un ser maligno muy galante, enamorado y seductor empedernido, y que sabe entrar a las casas sin abrir las puertas. Aparece en horas del crepúsculo y recorre las calles y los barrios de la ciudad. Cuando ve a una hermosa joven de ojos grandes y cabello largo, amarra su mula en el poste de la casa donde vive su víctima, toma su guitarra y empieza a cantar una ranchera, que acompaña con el taconeo de sus botas. Si la mujer se asoma a su ventana al escuchar la música y mira al sombrerón, caerá irremediablemente bajo su embrujo debido a su dulce voz. A partir de ese momento, el sombrerón la visitará todas las noches para darle su serenata respectiva, hasta ganarse su alma. Esta es una de las leyendas más enigmáticas dentro de Guatemala, y que se ve representada en otros países como El Salvador, México, Honduras, entre otros. Es parte de las historias y leyendas que te compartimos en este canal. Gracias por ver el video.